Frank, bienvenido al Poli. Primero que nada, felicitaciones por el logro obtenido. Como estábamos conversando hace un momento, cuéntenos cómo fue la anécdota que tienes que ocurrió a inicios de año en el Campeonato Mayor. Hola, qué tal, buenas tardes, muchísimas gracias. La anécdota pasa que en el Campeonato Mayor, que se realizó a principios de año, mandaron la inscripción mía por internet, vía virtual, pero cuando me fui a presentar a la cámara de llamados, pues no estaba inscrito. Así que mi entrenador buscó la forma de inscribirme y yo estaba sacado de concentración. Y faltando dos, tres minutos me inscribí y me confirmaron que estaba inscrito ya y me daban la partida. Así que esa vez la carrera estuvo un poco mala. Esta vez hemos revalidado eso, hemos podido sacar un mejor resultado, hemos sacado el Campeonato Copa Nacional y estamos contentos, de cierto modo, pero también un poco, no completamente contentos, porque no hicimos la marca para el bolivariano que venía a buscar. El clima en Lima es muy malo para hacer velocidad. Les digo, sí, sí, el viento en contra, las condiciones climáticas, el frío, al cual no estamos acostumbrados los atletas de Loreto, de la Amazonía, porque el clima en la Amazonía es muy, muy bueno para hacer tiempo. La pista Mondo es muy buena. Venimos a una realidad totalmente diferente y tratamos de hacer lo que se pueda. Siempre dando todo, el corazón, agradeciendo al IPD, al CEAR, Centro de Entrenamiento y Autorrendimiento de Loreto, IPD. Nada, muchísimas gracias. Al PAD, al Programa de Apoyo al Deportista, del cual soy miembro, muchísimas gracias. Y a todas las personas que me apoyan. Frank, como tú mencionabas, el clima también ha afectado un poco. ¿Ya más o menos tú te imaginabas que iba a poder ocurrir esto? ¿Fue una competencia que ya más o menos tenías alguna idea de cómo iba a ser? Sí, por supuesto. Cada vez que venimos ya tenemos la idea, porque preguntamos a nuestros amigos acá cómo ve el clima. Y nada, pero pese a todo estamos acá, hemos competido bien y agradecer a Dios a todos. ¿Cuáles son los objetivos que tiene Frank de acá de cara al terminar el año, posteriormente? A ver, los objetivos son intentar, bueno, si nos dan la oportunidad de ir a representar al país en la Selección Nacional de Fuego Bolivariano, sería genial. Igual voy a volver a seguir entrenando y nada, pues a esperar los campeonatos del próximo año, que eso no se acaba, ¿no?